Con dos de sus principales Blue Chips, Telefónica e Inditex cayendo más de un 1%, es imposible que el IBEX 35 consiga subir por mucho que los bancos estén intentando este martes hacer de contrapeso. A estas horas el selectivo está plano, se ha situado, se ha aposentado en los 9.660 puntos después de llegar a caer en torno a medio punto porcentual ante esa presión de Telefónica e Inditex y ante lo mal que lo hicieron ayer las bolsas al otro lado del Atlántico y es que señalan los expertos de Link Securities hay tres factores que ahora mismo están tensionando los mercados y los tres tienen que ver con Estados Unidos. En primer lugar hablan de esa sensación de caos que existe en torno a la administración de Donald Trump, hablan de esa investigación que continúa abierta sobre la intervención de hackers rusos en las elecciones de Estados Unidos y de cómo eso sigue desestabilizando la administración estadounidense. En segundo lugar esa incertidumbre en torno a lo que ocurra con la reunión de la Reserva Federal que ha comenzado hoy, las conclusiones se conocerán mañana a las 8 de la tarde. Señalan los expertos de Link Securities que si tras esa reunión se deja entrever que podría haber cuatro subidas de tipos de interés este año por parte de la Fed, algo que el mercado no tiene descontado, entonces dicen literalmente la renta variable y la renta fija van a pasarlo muy mal. El tercer factor que está presionando ahora mismo a los mercados según estos analistas es todo lo que tiene que ver con la guerra comercial que ha iniciado Donald Trump con esos aranceles al acero y al aluminio y con la posibilidad de que este mismo viernes el presidente de Estados Unidos oficialice ese plan de aranceles de 60.000 millones de dólares a China, lo que haría estallar, arrancaría la guerra comercial con China. Estos tres elementos están presionando a las bolsas, hay una sensación de mucha cautela aunque ahora los futuros americanos vienen con ligeras subidas de entorno al 0,15% después de esos descensos superiores al 1% ayer en Estados Unidos que tuvieron mucho que ver también con las tensiones en torno a las tecnológicas y con esas fuertes caídas del 6% en Facebook. Vamos a ver cómo reacciona hoy la compañía.